Hoy vamos a hablar de cocina, de cocina divertida, de cocina fácil, de cocina también creativa... ...desde un punto de vista profesional y un poco muy ciudadraleño y muy tradicional... ...para ello me acompaño de Rubén Sánchez Camacho, buenas tardes... ...buenas tardes... ...y de Amparo Lozano, Amparo Ciudadraleña, que es la que nos va a hablar de su libro... ...y Rubén es de aquí de Daimiel, chef del Bodegón de Daimiel... ...pero bueno, decir que eres miembro de la Selección Española de Cocina Profesional... ...y que estás por medio mundo y llevando las migas al plató de Telecinco... ...exactamente, a todos sitios... ...es que me ha tocado la fibra esto porque mucha gente te habrá visto en Sálvame... ...y para mí es un privilegio tenerte aquí y luego verte en la tele en otro lado... ...un poco mejor, ¿no? ...sí, sí, sí, la verdad es que bueno, es... ...a parte de la Selección Española de Cocina, estar en Sálvame... ...pues estar en muchos sitios, pero bueno, al final pues... ...soy cocinero, soy... ...me hice un amigo mío, soy puchero... ...y lo que me gusta es la cocina y bueno, pues sabes tú que muchas veces... ...tienes que salir a muchos sitios y tienes que tener... ...estar en televisión o estar en... ...pues al final pues para llegar a un fin... ...y es que te conozcan y que vaya a tu restaurante... ...bueno, pues aparte de Sálvame lo tenemos aquí... ...en más actualidad porque eres el padrino de un libro... ...que tenemos aquí a los autores Amparo... ...que podemos cocinar fácil, divertido... ...cuéntanos, ¿cómo surge este libro? Pues este libro surge de una idea... ...yo soy amante de la cocina desde muy pequeña, ¿no?... ...y desde hace cuatro años más o menos... ...bueno, pues conocí Thermomix... ...y entonces a partir de conocer Thermomix... ...descubrí que era una forma de seguir cocinando... ...de forma tradicional, pero adaptando esas recetas... ...porque por el tiempo que vivimos cada vez tenemos menos tiempo... ...cada vez no sé qué... ...y bueno, y como todas las mujeres nos gusta tener la cocina recogida... ...manchar poco, no sé qué, ¿no?... ...y bueno, pues empecé, ¿no?... ...y entonces se me ocurrió la idea de esas recetas... ...que normalmente esos sabores tradicionales... ...que seguimos recordando de nuestras madres... ...¿por qué no adaptarlas a ese robot tan maravilloso?... ...y bueno, pues ahí un poco surgió la cosa... ...y bueno, pues también de esa misma forma... ...me creé un blog de cocina... ...pues para que la gente que tenga acceso a internet... ...o que le guste, pues las busque ahí... ...y de esa misma forma, porque lo primero que surgió fue el blog... ...y de esa misma forma decidí... ...que también hay gente... ...que no utiliza, o no le gusta la tecnología... ...o que le gusta tener las recetas en un libro... ...que siempre ha sido así... ...no todavía... ...entonces bueno, pues fui eligiendo recetas... ...pues para plasmarlas en un libro... ...con explicaciones sencillas y que fueran manejables... ...una cocina de diario... ...porque para la cocina grande... ...ya tenemos a Rubén... ...entonces cocina fácil y divertida... ...que lo podemos comprar ya en librerías y demás... ...no, en librerías de momento no... ...pero vamos, yo no tengo ningún problema... ...en facilitarlo... ...bueno, que se ponga en contacto contigo... ...que has dicho que nos gusta manchar poco... ...que le pregunto a Rubén... ...que decían las madres que no es más limpio... ...que es más limpia, sino que menos es sucia... ...eso se mantiene en la cocina alta... ...yo, como te comentaba ahí fuera de cámara... ...yo tengo la suerte de seguir cocinando con mi madre... ...eso es decirte que estamos en la cocina... ...estamos siete personas... ...imagínate que a mi madre la llamamos Ariel... ...o sea, no puedo hacer marca pero... ...pero imagínate, yo soy jefe de cocina... ...y yo limpio mi partida... ...yo limpio de arriba abajo... ...yo tengo gente de prácticas... ...y ve como yo limpio mi partida... ...o sea, yo me he enseñado así... ...y también llevas razón... ...intento manchar lo menos posible... ...y lo que mancho pues ir al paso... ...o sea, que muchas veces es eso... ...yo, esos cocineros que... ...dejan todo empantanado... ...y, pues yo me pongo de los nervios... ...me pongo y digo, bueno, bueno... ...vas haciendo las cosas... ...y vas recogiendo al paso... ...bueno Rubén, quiero que me cuentes un poco... ...desde una persona que está en la selección... ...española de cocina profesional... ...que lleva la cocina por todas partes del mundo... ...el apadrinar este libro... ...¿cómo lo ves, qué te ha parecido?... ...y creo que has copiado ahí alguna cosilla... ...sí, vamos a ver... ...yo cuando... ...yo tuve la suerte de leer el libro el otro día... ...me lo regaló ella... ...y le estuve echando una ojeada... ...porque yo leo muchísimos libros de cocina... ...quizás ahora estoy con una cocina más... ...más, de muchísima alta competición... ...porque veo tiempos de cocciones... ...es casi química, o sea... ...veo tiempos de cocciones... ...formas de hacer, texturas... ...pero estuve echando una ojeada... ...y hubo cosas que a mí me gustaron... ...yo no tengo miedo, o sea... ...lo miro, lo me gusta... ...y luego lo transformo... ...o sea, luego mi manera... ...o la forma de verlo... ...pero muchas veces... ...estas cosas, es como ella dice... ...y es verdad... ...la cocina tiene que ser sencilla y divertida... ...o sea, si no te diviertes haciendo una cosa... ...déjalo, déjalo... ...si la haces por obligación... ...no te vas a ir bien... ...y pienso que si utilizas un buen producto... ...con cuatro cosas que le hagas... ...es suficiente... ...pues quiero que nos cuentes algo... ...de lo que podemos encontrar... ...pues está un poco variado... ...tenemos entrantes... ...tenemos guisos de diarios... ...patatas, arroces... ...carne, o sea, hay un poco de todo... ...patés, hay para aperitivos... ...también hay unos postres... ...que es lo que más me gusta... ...pescados, carnes, pero... ...todo es verdad que está elaborado... ...de forma muy sencilla... ...para que a la hora de que tú... ...lo puedas realizar... ...y con productos que normalmente... ...tenemos en casa... ...porque a veces nos agobiamos... ...cuando vamos, vemos una receta... ...y vemos cosas pues que... ...todavía mucha gente no sabe... ...lo que es el cardamomo... ...y entonces la gente se agobia... ...no sabe, entonces bueno... ...pues se procura buscar condimentos y cosas... ...que normalmente suelan estar en la cocina... ...o que a la hora de ir a comprar al mercado... ...no tengas mucha dificultad... ...y bueno pues está... ...es un entretenimiento para mí... ...soy una aficionada y me relaja... ...me relaja... ...cuando no tengo... ...cosas que hacer... ...o estoy un poco más estresada... ...me meto en la cocina... ...y siempre se me ocurre... ...o dulce o salado... ...siempre estoy en la cocina... ...es mi refugio... ...por llamarlo de alguna forma... ...y el tuyo también... ...yo aparte me dedico profesionalmente a esto... ...pero a mí lo que me agobia muchas veces es... ...al final como soy empresario... ...pero a mí lo que me agobia... ...pues es los papeles... ...el este, lo otro... ...el banco... ...y gracias a Dios... ...pues eso se ocupa a mi hermano... ...y a mí me deja más tiempo... ...pero muchas veces... ...que si tengo que viajar... ...con la sección española... ...o tengo... ...en este caso lo de Telecinco... ...yo muchas veces... ...lo que estoy deseando es llegar a mi cocina... ...y que me dejen tranquilo... ...o sea estar tranquilito... ...y hacer mi trabajo... ...y estar con los míos... ...pero muchas veces que... ...vamos tan deprisa... ...al final vamos tan deprisa... ...que si no tengo que dar un curso... ...tengo una prueba de selección... ...o tengo televisión... ...pero bueno... ...a fin y al cabo... ...no, pero al fin de semana estoy en mi casa... ...y en mi casa... ...y estoy trabajando... ...y estoy a gusto... ...y estoy muy bien... ...o sea... ...Rubén... ...como me comentas... ...que has echado ya un ojillo... ...que te has leído el libro de... ...de Amparo... ...¿alguna que te haya llamado la atención... ...que destaquemos?... ...había un paté... ...creo que era de chorizo ¿no?... ...creo que... ...estaba muy bien... ...si, lo vi el otro día... ...y me... ...me gustó... ...sobre todo por la forma... ...bueno, lo voy a transformar... ...porque... ...estuve dando vueltas... ...que puedo hacerlo... ...un poquito más aireado... ...pero bueno... ...ya es con una técnica... ...con una técnica... ...más mía... ...metiéndole más aire... ...y así de esa manera... ...pues tratarle un poquito más de volumen... ...o sea que ya no es fácil... ...ya es un poco más complicado... ...si... ...yo lo voy a complicar... ...un poco más... ...porque claro... ...que ese volumen que ella consigue... ...pues yo lo quiero doblar... ...para que de esa manera... ...pues sea más esponjoso... ...pero bueno... ...a fin y a cabo... ...la base es suya... ...o sea... ...yo lo que voy a hacer es... ...no mejorarla... ...sino darle otro punto... ...para de esa manera pues... ...otro toque... ...yo quiero probarlo eh... ...no te preocupes... ...hombre claro... ...te lo has ganado... ...y bueno... ...cuéntame ese libro... ...que vas a escribir con Ariel... ...si es tu madre... ...bueno... ...me va a ser María... ...ay pobre... ...le va a damos un saludo... ...no María... ...no... ...mi madre pues estamos... ...llevamos ya pues... ...así como... ...un año o año y algo... ...pues... ...recopilando recetas... ...eh... ...de hace tiempo pues... ...para escribir un libro... ...queremos hacer un libro... ...pues muy tradicional... ...y luego esa tradición... ...con transformarla en innovación... ...entonces... ...eh... ...yo por ejemplo... ...sigo siendo muy tradicional... ...yo me gustaría... ...me gustaría mucho... ...que la gente viera... ...donde escribo las recetas... ...porque es que... ...si se me ocurre una receta... ...la escribo... ...yo que sé... ...en el reverso de un ticket de visa... ...o lo que escribo en una sevilleta... ...o un trozo de papel que me encuentro... ...o sea... ...yo lo escribo en cualquier sitio... ...o sea... ...se me ocurre en ese momento... ...o voy en el coche... ...y me la grabo en el móvil... ...la idea... ...o sea... ...al final pues me la grabo en cualquier sitio... ...yo creo que todo el mundo... ...nos pasa lo mismo... ...nos dedicamos a la cocina... ...oye pues... ...¿cómo no hago esto?... ...pues ya me la apunto en el móvil... ...es que se me olvidan las cosas... ...pero... ...por lo menos vas jugando con las cosas... ...pero bueno... ...con mi madre estoy con el libro ese y... ...esperamos que... ...a ver si nos da tiempo y... ...en cinco o seis meses... ...ve la luz... ...esperamos... ...que bonito ¿no? ...un trabajo con tu madre... ...hay hijo... ...sigo trabajando con ella... ...o sea que... ...me sigue echando la bronca... ...como todos los días... ...como cualquier hijo... ...sigo trabajando con ella... ...es mi mayor crítica... ...entonces... ...lo bueno de tener una... ...una madre así pues que al final... ...te hace más perfeccionista... ...bueno... ...ya que te tengo aquí Rubén... ...mucha gente... ...ya vio el software cookie... ...cubo Ciudad Real... ...ha oído hablar de la selección... ...española de cocina profesional... ...quiero que me hables un poco... ...de qué hacéis allí... ...y un poco el... ...el Bocuse de... ...de oro... ...que es... ...que se celebró hace unos días... ...cuéntanos... ...bueno pues hay una competición... ...a nivel mundial... ...que es el Bocuse de oro... ...en el cual pues hay diferentes... ...semifinales... ...pues esta semifinal europea... ...que es en Estocolmo en mayo... ...esta semifinal de Asia... ...la semifinal de... ...de América... ...y la semifinal de Ozanía... ...pues son diferentes semifinales... ...que se van haciendo por todo el mundo... ...y el otro día pues fue la competición... ...el Bocuse de oro España... ...en el cual pues llegamos a la final... ...cuatro... ...cuatro componentes de la selección española... ...y ganó Alberto Moreno... ...Alberto Moreno va a ser... ...el que va a reinventar España... ...en el Bocuse de oro... ...en Estocolmo... ...en la final europea... ...que debe quedarse bastante bien... ...debe... ...no tiene que quedar... ...tiene que quedar... ...tiene que quedar bastante bien... ...porque tiene que quedar a la final... ...el 2015... ...que es en... ...en Lyon... ...como siempre... ...Lyon que es la sede de Pol Bocuse... ...y esperemos que... ...España represente... ...haga un buen papel... ...en esa competición... ...pues si esperemos... ...sí... ...Amparo como te sientes... ...a que... ...que tu libro... ...esté apadrinado... ...por alguien... ...tan destacado en este mundo... ...pues la verdad... ...es que me siento... ...muy orgullosa... ...porque esto... ...me va a animar a seguir... ...un poco más... ...no hombre... ...no sé yo si algún día... ...llegaré... ...al nivel de Rubén... ...pero bueno... ...es un buen paso para... ...por intentarlo que no quede... ...claro, claro... ...o sea que... ...voy a seguir... ...o sea que ya tengo en mente... ...otro proyecto... ...yo estoy estudiando ahora más... ...que cuando... ...estamos estudiando... ...lo creo... ...lo creo... ...de la mente sana... ...sí, sí... ...además... ...yo por ejemplo... ...en mi casa tengo... ...pues yo qué sé... ...tengo infinidad de libros de cocina... ...eh... ...y... ...yo muchas veces... ...lo pienso ¿no?... ...y digo... ...si me vienen mis amigos... ...porque yo soy muy... ...muy revoltoso... ...he sido revoltoso... ...de jovencito... ...y... ...ya estoy estudiando... ...o sea... ...yo ahora me pongo con mi... ...con mis hijos... ...o sea... ...en la misma mesa... ...de estudio... ...nos ponemos los tres a estudiar... ...o sea que... ...yo digo... ...madre mía... ...que me ha visto y que me veis... ...no, pero sigue siendo divertido... ...y yo pienso que... ...siempre ves cosas curiosas... ...yo que sé... ...el otro día estuve haciendo un plato nuevo... ...y hacer un papel de... ...de bacalao... ...o sea... ...que es súper sencillo... ...o sea que no... ...no requiere ninguna técnica... ...de otro mundo... ...es una... ...cosa muy sencilla... ...pero bueno hice un papel de bacalao... ...porque quiero transformar un poquito... ...el plato de... ...más chico que ese tis... ...no... ...por lo que iba a hacer de otra manera... ...más ligero y... ...y estuvo muy curioso... ...ahora que mencionas el Tisnao... ...nos decías antes fuera de cámara... ...que estás haciendo una recopilación... ...de cocina manchega... ...estás siendo un buen embajador... ...llevando a... ...a celebrities... ...por decirlo de alguna manera... ...como se mueven en el mundo de... ...en este caso Telecinco... ...Migas, Tisnao... ...sí, sí, además... ...me encabezoné en eso... ...y de hecho pues yo... ...como una especie de mini menú... ...tos los días... ...cuando voy allí... ...hago un primero, un segundo... ...y un postre ¿no?... ...y entre los primeros platos... ...siempre llevo algo manchego... ...el pisto, las migas... ...las gachas, el Tisnao... ...el asadillo, o sea... ...siempre llevo de todo... ...o sea... ...y me gusta y les gusta ¿eh?... ...eso es lo más importante... ...pues nos quedamos con que... ...que la gente se anima a cocinar... ...que eso es bueno para todos... ...y que pues eso... ...y los que no les gusta... ...pues que coman directamente... ...exactamente... ...y voy a hablar... ...ya ver... ...que es importante... ...bueno Amparo... ...nos quedamos con... ...ese libro... ...de cocina... ...divertida... ...y fácil... ...fácil y divertida mejor dicho... ...y con Rubén... ...que es un placer tenerte aquí... ...a los dos... ...así que muchas gracias chicos... ...bien, gracias a vosotros... ...gracias a vosotros...